Hola, soy José Carlos Rodríguez y me encuentro aquí en MM Estudio, plantel Dinamarca. A lo largo de nuestra carrera como actores nos vamos a enfrentar al maravilloso reto de crear personajes. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Qué elementos, qué herramientas, qué factores influyen para lograr este objetivo? Todo actor en tanto individuo es un ser único, irrepetible. Tenemos nuestras propias vivencias, nuestras propias emociones, nuestros propios gustos. ¿Cómo lograr un método que nos quede a la medida? Un método que funcione a la hora de crear el personaje. Pues este es el objetivo del curso que impartiré en MM Estudio, plantel Dinamarca, a partir del 14 de octubre. Todos los lunes. Los espero. ¡Gracias!